... ¿Qué es esto tú le tienes a Boca Yomir? Bueno, Boca Yomir también... Messi... Un Atlético de Messi... Un Atlético de fuerte... Un Atlético de fuerte... El Atlético de soles... ¿Otro? A ver... Esto es cuánto ya... Fuerte y fuerte Ahí estoy Este me ha jugado mucho aquí, este es difícil Me ha jugado No tiene tanto poder mas bueno Esa es lo único así Vamos No se le puede poner ni una pega ¿Quién las va a poner con las coaliciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando Lo que podría convertirse en una tarde maravillosa A ver si todo ello se refleja en el deber Joder macho Un estadio imponente Ideal para un partido de estas características Por si el siente o el verde No se han bien ¡Gol! ¡Betty! ¡Gol! Magnético Y lo vuelve a hacer En cuanto percibe la falta general Sabes perfectamente que no lo puedes aprovechar ¿Verdad que no? Un gran cabezalto para rematar un gran pase Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado No No Pero lo que Que causa tío La gente tío La gentuza Que Un vético Oltre un vético Que gentuza No tiene Es lo que hay Es lo que hay No sé si tengo que llevar ahí No sé si tengo que llevar ahí Me llegan aquí juntos Vamos Sí Ok ¿Para? Prufe No 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 Gracias.